y constituye una grave amenaza para la democracia y la convivencia. Mantener el apoyo y la solidaridad a las víctimas del terrorismo de ETA, del 11M y de otras organizaciones terroristas, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Rechazar cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias. Documentar y preservar los testimonios, vivencias y reflexiones de las víctimas del terrorismo, evitando así el olvido y favoreciendo la empatía y la cercanía con ellas. Impulsar nuevos programas educativos destinados a favorecer una cultura de respeto a los derechos humanos, deslegitimación de la violencia, empatía con las víctimas y capacitación para la convivencia. ¡Gracias por ver el video!